El secretario general de la Confederación de Sindicatos Independientes, Nilo Salazar, dio su respaldo a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su papel de mediadores y testigos en el diálogo nacional. Ante una situación como esta y que ellos han jugado un rol, que querramos o no hay que reconocerlo, que ha sido positivo, eso no me indica a mí, a pesar del respaldo que les damos, de creer que hay cosas que se deben mejorar. Por ejemplo, yo te voy a decir, y no es que estemos llorando los de las Confederaciones Sindicales Independientes, pero en el diálogo social nosotros por todos los medios tratamos que se nos diera espacio de participar en el diálogo. Y se nos cerraron las puertas, eso nos hace estar opinando desde afuera y no estar opinando adentro donde debiéramos de estar. Y me parece también de que los mismos sectores que están ahí, por ejemplo, el sector empresarial, debe darse cuenta que el movimiento sindical independiente es una voz en este país y no la pueden escapar ni callar. Salazar manifestó que aunque no es parte de la mesa del diálogo, coincide en muchos de los planteamientos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Concedimos, por ejemplo, en que las elecciones deben de realizarse en el menor tiempo posible, coincidimos en eso. Concedimos también en que, querramos o no, el país cada día que pasa estamos prácticamente sintiendo más los estragos de todo lo que está sucediendo. Pero como en una lucha hay que estar claro que hay que sacrificarse para poder lograr un objetivo, nosotros creemos y siempre lo hemos dicho, de que el paro general no es el que te da toda la condición para un cambio de gobierno, pero es parte fundamental para empujar lo que es la salida de un gobierno. Bueno, alguien me puede decir a mí, en el tiempo que vos estuviste luchando contra Somoza, hicieron el paro, lo votó el paro, no lo votó, pero lo debilitó fuertísimamente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.